¡Hola Youtubers Galletosus! Bueno pues el tutorial de hoy será con InDesign Creo que así se dice Abrimos nuestro programa Para los que no tengan el programa Les dejo aquí la aplicación en la descripción del video Y para ver como se instala y todo eso Chequen mi video de como instale el Photoshop y todo eso Se los dejo a un lado del video o también aquí en la descripción Y bueno les enseñaré a hacer una revista o un libro No sé muy bien aún Bueno puede ser una revista o un libro Y bueno es este Que solo le damos clic aquí en esta pestañita Y lo jalamos y se ve muy bonito la verdad Y bueno para eso necesitamos el Flash Player Que la verdad yo pensé que lo tenía Y resulta que al descargar el Adobe Flash Es el que me dio ese programa para poder abrir esto Pero no se preocupen si no lo tienen Porque igual está este programa de Flash Movie Play De que se los dejaré abajo en la descripción Para que lo instalen y todo Se instala como un programa normal Y ya podrán abrirlo y todo eso Y bueno ya que nos salga esto Le damos en crear nuevo documento Cuando nos salga esto donde dice calidad Le damos en web Y ya se acoplarán algunas cosas Y donde dice número de páginas Le damos 4 Yo trabajaré por el momento con 4 Para que esto sea un poquito rápido Y ya ustedes podrán con varias páginas Realmente esto es como ustedes quieran Y donde dice páginas opuestas Le damos la palomita Número de página inicial Le dejamos el 1 Y donde dice tamaño de página Le damos a A4 Y donde dice orientación Le damos clic aquí en este Y donde dice columnas número Le damos en 2 Y ya lo demás lo dejamos así Y le damos en ok Y ya nos saldrá esto así A ver presionamos control menos menos Para ir viendo nuestras páginas Y ya le damos en control más Para aumentar Y bueno para ponerle el fondo Le damos a nuestra herramienta marco Y seleccionamos de aquí Aquí Y nos saldrá esto Y hacemos lo mismo Con las de aquí Y bueno previamente Ya deben de tener su carpeta Para comenzar a arrastrar y todo eso Y bueno yo en el fondo De la portada le quiero poner este Y en los otros 2 fondos Le voy a poner este Y ya guardamos Y para que nuestro fondo se acople Y todo eso Le damos clic a la imagen Presionamos control alt e Y solita se ajusta Y así hacemos con las demás Control alt e Control alt y e Y bueno para meterle lo que queramos A nuestra portada Por decir un nombre o algo así Solo sería cuestión de arrastrar La imagen de la portada Eso sí Cuando la arrastren No la arrastren aquí Porque si no supliría esta Y si lo llegan a hacer Solo presionen control z Y bueno la arrastramos en un lado Y ya la movemos por aquí Si se dan cuenta Al mover esto No se hace ni más chica Ni más grande la imagen Así que presionamos control Y lo arrastramos Hasta el tamaño que queramos Y se comenzará a hacer más grande Para decir si yo la quiero por aquí La dejo Y si ustedes quieren también Le pueden poner un archivo en PSD De Photoshop Solo arrastran la imagen Hacen lo mismo Y la arrastran hasta donde ustedes quieran Y si yo aquí le quiero agregar un texto Solo voy a la herramienta texto Selecciono de aquí a aquí Y le pongo un nombre A ver Selecciono y lo hago más grande Y busco las letras que me gustan Y también el color Uno rosado o blanco mejor Y si quiero pues lo muevo Un tantito Y si lo veo muy simple y todo eso Y lo quiero rellenar de más texto Por decir Quiero poner la historia del árbol de cerezo Y todo eso Solo selecciono la herramienta texto Igual le doy hasta aquí Le comienzo a escribir la historia Y todo eso Pero en este momento Solo vamos a texto Y llenar con texto falso Y ya quedaría así nuestro libro Y esta sería la portada final Donde se cierra el libro o la revista Le damos en la herramienta marco Y hacemos lo mismo Busco la imagen que yo quiera Para finalizar Le pongo igual esta Selecciono esta herramienta Y le hago lo mismo Le doy clic a la imagen En Control Alt E Y se acomodara Y bueno ya para que lo guardemos Le damos en archivo En exportar Y bueno para guardarlo Donde dice tipo Le damos en Flash Player SWF Y lo guardamos Y bueno ya que nos salga esto En donde dice todas Le ponemos 1-4 Y seleccionamos todas las páginas Y aquí le quitamos la palomita Y aquí le quitamos la palomita Porque pues no es necesario Por el momento crear una página Por internet Aquí se la dejamos en escala 100% Color de fondo Que diga color de papel Donde dice interactividad y multimedia Le dejamos en solo apariencia Y esta opción Es para el doblez Cuando le demos click Y se doble Hay otras formas Para los dobleces Que se los mostraré Más adelante Porque ahorita Ya me salté Esa parte Pero bueno Le damos click En ok Y ya estaría aquí Nuestro archivo Le damos doble click Y ya quedaría así Aquí tiene toda la historia Bla 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 Y aquí ya se cerraría Y bueno youtubers Ustedes pueden trabajar Con muchas hojas Esto les puede ser Realmente muy útil A algunas personas Y bueno Me despido Hasta el próximo video Que no se les olvide Puntuar si les gustó Y también suscribirse Bye